Jason Bravo, un joven apasionado por la música y el canto, lo llevó a iniciar su emprendimiento con la elaboración de guitarras de madera a escala, con todos sus detalles y el toque especial, su creatividad. Bueno, la pasión por la música básicamente estuvo desde pequeño, ya que estábamos, mi abuela me llevaba a la iglesia, entonces siempre era como que lo que yo quería era estar arriba con la gente que cantaba y miraba a los hermanos que tocaban, que cantaban y eso era lo que más me llamaba la atención a mí. Básicamente, uno de pequeño no quiere ir porque uno se aburría y un puño de cosas, pero lo que más me gustaba era eso y eso era lo que me atraía y era lo que me mantenía en algún momento ahí en mi casa. No soy carpintero, no tengo el conocimiento de ningún tipo de madera. Básicamente esto fue un regalo de papá, realmente es talento inmerecido, pues, pero gloria a Dios por eso y sinceramente que no lo esperaba, simple y sencillamente una tarde estaba sentado, tenía un trozo de madera en mis manos y tenía la mente bastante desocupada, digámoslo de esa forma, entonces yo dije, tengo que hacer algo con mis manos, tengo que hacer algo con mi tiempo y pues empecé a tallar el cuerpo de una guitarra. Posteriormente comencé a tallar el mástil y ahí surgió la primera guitarra, la primera guitarra de miniatura. Con el tiempo he ido evolucionando, perdón, el diseño, la forma, la forma de tallarlo y de pintarlo y gracias a Dios ha habido un muy buen resultado. No tenemos límite, o sea, no hay ningún límite, el cliente pide lo que quiere, de la forma que quiere, del tamaño que lo quiere, yo manejo un tamaño estándar que son de 18 centímetros a 20 centímetros, ya sea si es una guitarra y si es un bajo, pues sube un poquito más por el tamaño del mástil. Una guitarra acústica que normalmente siempre se mantiene en los 18 centímetros, pero sí, han habido clientes muy exigentes de que han pedido guitarras que tienen unos cortes muy difíciles, pero hasta el día de hoy se ha podido entregar, se ha sacado y pues hemos visto que no ha habido ningún límite, el cliente puede pedir lo que sea, puede pedir los stands o las bases personalizadas también y las guitarras igual personalizadas y se hace. ¿Cómo te sientes tú como emprendedor, como persona que deja su talento, su esfuerzo, su amor en estas guitarras? Realmente esto es muchísimo más de lo que yo siquiera imaginé, para empezar nunca creí que pudiera primero despegar y después jamás pensé llegar tan lejos y al ver la evolución de cómo ha venido el trabajo, lastimosamente no tengo de las primeras en sí que fueron las pioneras de esto, pero todavía eran más rústicas, siempre eran bonitas y a las personas les gustaba, pero eran todavía más pequeñas, más rústicas, no tenían cuerdas al inicio, no tenían botones, todo era solo pintado y posteriormente se me fue ocurriendo formas de poderlas hacer más realistas y todavía pues hemos seguido tratando de evolucionar con la forma del diseño, con la forma del tallado hasta llegar al resultado de ahorita y no dudo de que más adelante pues vamos a seguir avanzando más. Bueno, muchísimas gracias Jason, de verdad desde ya te deseo muchísimo éxito, qué bonito que nuestro país cuente con este talento salvadoreño. Bueno y esta fue la sección Hecho en Cibar, siga con más de Arriba Mi Gente.